Mercado Local de Nuestra Tierra es una iniciativa liderada por los productores y habitantes de las veredas Perico, Pantanillo y Palmas con el apoyo de la Alcaldía de Envigado a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, siendo este un espacio que tiene como objetivo fortalecer el mercado local y de esta manera ofrecer al consumidor precios justos y productos frescos. Esta actividad se realiza todos los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde en diferentes sitios de la zona rural de Envigado, beneficia un total de 20 productores, los cuales ofrecen productos como hortalizas orgánicas, frutas, verduras, comida saludable, panadería artesanal, morcilla, arepas de chócolo, entre otros. Los invito a que vengan, nos apoyen, todos son productos locales, nos acompañen con sus familias, con los perros, con las mascotas, vengan y pasen una tarde agradable, por favor los esperamos cada 8 días, síganos en nuestras redes de Punto Nuestra Tierra. Este corredor gastronómico podrá ser visitado por envigadeños y turistas que buscan una opción saludable y fresca a la hora de alimentarse. Ven en familia, disfruta de los exquisitos sabores del campo y apóyalo local. Juntos sumamos por Envigado.